Pero, ¿qué tal si cantamos? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Aude, bien que se lo sabe Aude, aude, adelante, firme, adelante Póngase pilas, mija Estas son las mañanitas No, esa no es Qué linda está Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz el día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Nuestra hermana está contenta Porque hoy cumplió Otro año de vida Que el Señor le dio Nuestra hermana está contenta Porque hoy cumplió Otro año de vida Que el Señor le dio Sí cumplió Sí cumplió Sí cumplió Sí cumplió Sí cumplió Sí cumplió Otro año de vida Que el Señor le dio Les deseamos felicidades Les deseamos felicidades Por cumplir un año más Y otro más que cumplirá Les deseamos felicidades Ya queremos pastel Para Luami pues Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel ¿Cuántos años está cumpliendo? No sabemos Pero Diosito lindo Que bendiga a Luami ahí Y que le dé muchos años Más de vida ¿Verdad? Y bendiciones mamita Para usted y su mamá Esperando ¿Verdad? Que ese día sea de bendición Para usted Y su familia Que le queden las cinco piñatas Digo de Dios ¿Verdad que sí? Y uno de sus tres pastajes No, ella está bien chavala Tía Doris Y se carga un cuerpazo No, no nos pasa la receta No, no nos pasa la semana Mamita Como que no nos vamos a comer Tía Doris Están castritos ahí ¿Cómo andan los dos? ¿Cómo andan los dos Y no comidas de más? Ay, está sobriendo No Tía Susi ya Terminó de Cocer Ya mire Ya esto Ya está de punto Le quedan un puño De burbujitas Pero ahí se las dejó Usted Ajá O sea que cuando El punto Es que ya empieza A hacer las burbujitas La verdad Entonces uno No tiene que dejar De menearlo Para que las burbujas Desaparezcan Y ahorita Ya apagó usted El estujo Ya solo para deshacer Este Ahorita es lo que Aquí No, Wendy Es para poner La olla Detrás Ay, señor Wendy Señor Wendy No Ahora se lo ponga De lado Si Pero está calientito Pues A ver una Toallita Lo que me Es que Es que Estas son las Manzanas Indulzadas A ver Que pasa Ario Si le gusta A Tía Doris Y pasamos La prueba porque ella siempre nos da el toque tiene que empezar la otra señor Wendy ella si sabe esta siente igual que las saqueas que hacen las espumillas saqueas ah si en los circos como piensa usted venderlas en los circos en los circos en los circos en los circos mire señor Wendy ya se agarraron más color como que ya la miel está más espesita en cambio la primera no ajá florita es la manzana de la blanca nieves la manzana que le dio va a dar solo esas cuatro o si haga otra porque están como dijo doña Ruth está mi canchito y está mi mi soldadito por ahí pero ya hay cuatro trabajos mamá mirenla ahí viene mi amor y el otro mía y el otro mía mía calidad y debatía dos si son nuevos inventos de videos jajaja señor Wendy mete otra vez esa mhm porque no mete otra vez esa esta no la otra la primera esta esta pegada esta pegada con un cuchillo grande por eso la se tenía que poner encima de un papelito si ajá pero ya no tienen muy ricas servilletas no no es servilleta es como un papel como es como un papel de la enchilada ajá el blanco no es no papel de arroz le llaman eso es un papel que es es por un aire ya es que lo que pasa es que que estaba muy caliente no 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 lo que pasa es que esta quita levanta la paleta lo que pasa es que estaba muy caliente la 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 sería l ¿Ves eso en esto? Esto ¿Para calentar los hermanos? Mi amor, yo era uno su hermanito y uno... ¿Verdad que quedaron calidad mis sillas? Sí, bien bonitas Y ahora ya no es Oski Yoski Pues en esta mañana, ¿verdad? Ya estuvimos muy contentas Disfrutando, vamos a disfrutar ahorita unas manzanas de mielas Y azucaradas Pero dale a Wendy, a Wendy yo quiero ver como masca la manzana de miela Bueno, Wendy Yo lo hice Voy por ella Bueno, esto es muy fácil de preparar, Raude A ver, señor Wendy Porfis Como que eso se come en Navidad Pero están ricas No está dulce No está dulce No No es que la manzana le quita Porque el limón le cortó El limón le cortó O sea que a eso se le echó jugo de limón cuando a la hora que se le coció con azúcar No está dulce No está dulce de ti a Dari No Ya vio el limón le cortó No, Matías lo hice Para que no empalaje Bueno, pues en esta hora de la mañana, ¿verdad? Estuvimos contentas aquí con las tías Y están disfrutando ya sus manzanitas en el sal Sí Más tarde vamos a reunir con una Traga mi teléfono, mamita Debería su cuaderno Sí, pues que hay un suscriptor de Reus Que me acaba de poner un mensaje Bueno, en esta hora, ¿verdad? Vamos a saludar a Edín Noé Hernández Dice, él es de locura Dice, él es nuestro fiel seguidor Que Diosito lindo bendiga a Edín Bendiciones También tengo a un Ah, sí A un suscriptor de Reus Imagínense, de Reus Que somos de aquí mismo, ¿no? César Espinosa Sí, tenemos de César Espinosa Dice, es de Retablon Bendiciones para César Que Dios me lo diga Un saludo papito Adelante Y que lo siga bien Y verdad Y siempre recordándole a los suscriptores Que compartan nuestros videos Para que tengan más vistas Que Dios me los bendiga Gracias